Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al vídeo previa al Gran Premio de Austria. Os vamos a contar muchísimas cosas, desde las declaraciones de los pilotos, polémicas que hubo anoche porque hubo muchas sanciones post-clasificación o quejas post-clasificación que luego no acabaron cambiando nada. Os vamos a contar toda esa historia y, por supuesto, hablaros de la estrategia, de la parrilla, de los neumáticos disponibles y de los ritmos esperados para esta carrera en el Red Bull Ring. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a dar comienzo por un Fernando Alonso que ya sabemos que partirá desde la decimoquinta posición después de, además, tal y como él mismo lo ha contado, haber hecho cambios bastante grandes en el monoplaza. Lo que informaron desde Sky Sports es que lo que han hecho es añadir más carga aerodinámica. Llevan una configuración de baja carga aerodinámica. Hay aquí tres rectas grandes, tres zonas de DRS. Bueno, pues es algo normal llevar una configuración de baja carga aerodinámica. Después de la sprint y de la qualia al sprint, optaron por cambiarlo a una configuración en la cual, encima, el cuidado de los neumáticos debería de ser algo mejor. No estoy diciendo que esto les vaya a venir bien para la carrera, que vaya a ser mucho mejor rendimiento. Pero sí que, obviamente, cuanta más carga aerodinámica tienes, pues suele ser habitualmente mejor para ese cuidado de los neumáticos y, sobre todo, el final del segundo sector y todo el tercer sector deberías de poder rendir bien, que era donde más flaqueaba el Aston Martin. El cambio de configuración lo hicieron en los dos coches y en los dos coches no fue bueno, porque, además, aún así, sobre todo donde aquí se gana más tiempo, es en ese segundo sector. El tercero también es bastante definitorio. El primero suele ser bastante parejo todo el mundo, pero si en el primero la pierdes tiempo, en el segundo, el comienzo del segundo sector también pierdes tiempo porque tienes más carga aerodinámica, bueno, pues se la jugó Aston Martin, no les ha salido bien, veremos en ritmo de carrera si les sale bien, pero al final han pasado de decimo segundo y decimo tercero a ser decimo quinto y decimo séptimo. En clasificación, también quizá provocado porque los rivales también han hecho cambios de configuración y ellos sí hayan acertado. Pero que aún así Alonso al final lo que dice es que no es un tema de configuración, sino que es que tienen que mejorar el coche. La verdad es que está siendo un fin de semana muy difícil y lo va a ser también en Silveston, es un poco repetitivo, pero lo llevamos diciendo ya varias carreras, pero bueno, la Fórmula 1 es así, tienes que hablar con los medios el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y es un poco, se hace bola porque siempre repites lo mismo, pero sí, difícil, tiramos al máximo, hemos hecho algunos cambios de setup al coche desde esta mañana ahora por la tarde y vemos que tampoco es que cambie, no es un problema de setup, es un problema del coche que tenemos que mejorarlo y creo que, como ya dije, en España hemos entendido un poco la dirección, solo que nos tocan unas carreras ahora una tripleta que no había tiempo para hacer nada y hay que sufrir un poco. Por su parte, algo que también ha traído bastante interés es ese motor utilizado que está usando, ese motor defectuoso ya a estas alturas. ¿Qué es lo que le pasa a ese motor? Bueno, pues simplemente que lleva ya mucho rodaje. Recordemos que estamos en un año de 24 carreras y si no quieres sancionar, hay veces que un motor lo tienes que exprimir bastante y es el caso del motor que se está utilizando. Sobre todo ha traído bastante preguntas sobre este motor que están utilizando porque quizá podría haber sido mejor usar este motor que está ya mal, que está defectuoso en otro circuito donde quizá no sea tan dependiente del motor y no hablo de Silverstone porque Silverstone es un circuito donde necesitas un buen motor pero al final Austria también con tres zonas de DRS pues también suele ser algo bastante importante. Lo que ha comentado Fernando Alonso es que sí, podría haber puesto aquí un motor diferente pero que la diferencia hubiera sido de decimoquinto a decimocuarto, que no hubiera sido mucho porque ya de por sí esperaban que este sea el circuito que más les cueste. Que yo por características, las características de antes por lo menos, porque estamos viendo que efectivamente sí les está costando, no creía que fuese a ser el circuito que más les costase. Es un circuito con rectas, es un circuito con zonas de DRS, no tiene mucho sentido. Para mi modo de verlo, para mi modo de entender el AMR24, Silverstone les iba a costar más, Barcelona les iba a costar más, pero no está siendo el caso, que es que es impredecible este AMR24. Pero bueno, que como está ese problema que ellos pensaban que iba a ser el peor, pues al final utilizas el peor motor en el peor circuito, fin de semana para olvidar y ya piensas en otra cosa con buenos motores a partir de aquí. Este motor tiene que hacer una carrera, si no, no cuadran las cuentas de las 24. Entonces podemos cambiar aquí y en vez del 15 hacer el 14, pero creemos que esta es la carrera donde peor nos va a ir seguramente. Entonces intentamos utilizar el peor motor aquí también. Además también estuvo bastante cerca de irse contra el muro, comentó Fernando Alonso por radio cuando acabó la clasificación. Y le preguntaron acerca de esto. Lo que dice es que todo el año han estado conduciendo por encima del rendimiento real, por así decirlo, del AMR24 en clasificación. A principios de año le daba para ser tercero en China, por ejemplo, ahora para ser decimoquinto. Pero que están rindiendo muy por encima del límite del coche y eso te lleva a que haya momentos en los que casi se llega a golpear. Recuerdo que, por ejemplo, esto también salió diciéndolo en Japón. Lo único que en Japón fue quinto, aquí decimoquinto. Bueno, vamos muy por encima del límite del coche, ¿no? También en las cronos nos está yendo bastante bien. Solimos clasificar bastante bien este año. Incluso en Barcelona estábamos al borde de la Q3 y luego vimos en carrera que caemos. Y en la crono hemos intentado tirar otra vez hoy al límite y sí, he tenido dos sustos grandes. Las expectativas claramente para la carrera tampoco son muy buenas, por supuesto. Lo que ha comentado Fernando Alonso es que la posición de puntos ni siquiera es algo ahora mismo que se merezcan y que el objetivo al final es intentar acabar llegando ahí, pero van a necesitar la ayuda de los rivales. La situación de Ferrari no es mucho mejor, sobre todo porque es que además también han caído para atrás, siendo superados por mínimo, mínimo McLaren y están ahora mismo peleando con Mercedes cuando tenían una gran ventaja frente a ellos. Comenta Carlos Sainz que también de la carrera le explina la clasificación, que esto, repito, lo han hecho todos, cambiaron mucho la configuración, todo el mundo lo ha cambiado, por supuesto. Y en el caso de Ferrari, lo que ha comentado Carlos Sainz es que ha sufrido mucho más aún, que el objetivo era dejar de sufrir de esto, pero ha sufrido mucho más de rebote, que el Ferrari está volviendo a sufrir de ese rebote, bueno, al final están buscando sacar rendimiento por pura configuración y al final lo que provocas es eso, que te salga ese porpoising, no es el porpoising que había en 2022, pero sí que le rebota bastante el monoplaza y que el objetivo al final, bueno, pues por lo menos se ha conseguido colar entre los Mercedes. Sí, estamos probando como equipo a cambiar un poco el coche, a ver si nos deshacemos de este fenómeno, que nos está machacando un poco aquí en las curvas rápidas, tanto aquí como en Barcelona estamos sufriendo mucho y hemos probado a ver un poco si nos deshacemos de él. Yo la verdad que quizás haya hecho el coche rápido, pero he sufrido bastante con el bouncing, toda la clasificación y me llevó un par de sustos importantes. Entonces, aún así, cuando contaba he hecho una vuelta bastante buena que me ha dado la oportunidad de colarme ahí entre los Mercedes, que yo creo que tiene un poquito más este fin de semana, pero vamos a intentar luchar mañana la carrera con ellos. Y el objetivo de la carrera para Carlos Sainz, bueno, pues ahora mismo comenta que, estando en una posición en la que están por detrás de Mercedes y claramente por detrás de Verstappen, dice, y de los McLaren, porque da por hecho que Piastri, que empieza detrás suya, les acabará adelantando, el objetivo es, si pasa algo por delante, pues ganas esas posiciones y quizás se pueda acabar peleando por el podio, pero el objetivo es pelear con los Mercedes si puedes volver a darle batalla a Russell, como lo hizo en la sprint, adelantándolo en la primera vuelta, y luego defenderte de Hamilton, pues ese es el objetivo para esta carrera. Max está en otro planeta, no sé que pasen cosas delante mañana entre el hilando, pues yo creo que McLaren y incluso Piastri mañana, en 70 vueltas, dos paradas, tarde o temprano, el McLaren nos pasará, pero sí, yo creo que nuestra batalla está con Mercedes, sinceramente, y si pasa algo delante, pues a por ello. En Mercedes el objetivo es bastante diferente, y Hamilton, que sale justo por detrás de Carlos Sainz, no tuvo la mejor clasificación de todas, sobre todo en comparación con su compañero de equipo, Russell clasificó tercero, Hamilton cae hasta la quinta posición, aunque por distancia en ritmo fue muy pequeña, y Hamilton lo que comenta es que sueña con el podio, que la carrera de sprint no fue muy buena, no fue muy buen ritmo que tuvieron, no pudo adelantar a Carlos Sainz, ni siquiera cuando Sainz se quedó sin DRS de Russell, pero que el objetivo han cambiado la configuración, y esperan con estos cambios de configuración, que les venga bien en gestión de neumáticos, en ritmo de carrera, para así poder pelear por el podio. Los ajustes que hemos hecho en el coche, deberían ayudarnos en la carrera, por lo tanto, espero que tengamos mejor ritmo de carrera, que el que hemos demostrado en el sprint, será importante superar a Carlos Sainz, si queremos estar en la lucha por el podio, a ver qué podemos hacer, y por parte de Sergio Pérez, ha hablado de los problemas que le llevaron a caer, finalmente, en octava posición, a ocho décimas de su compañero de equipo, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, no contó con neumáticos nuevos en la Q3, y esto comenta que le lastró mucho. Sí, infelizmente, no teníamos las margens antes en la cualificación, todo fue tan corto, que, infelizmente, usábamos más de carrera que queríamos, y llegamos a la Q3 sin ninguna de las carreras, según los margens, creo que eran 4.10 de la P2, y yo estaba en la carrera de carrera, así que hoy, podríamos haber hecho mucho mejor, pero, infelizmente, creo que no teníamos suficiente para salvar un set en la cualificación. Y sí que es verdad que, por supuesto, con neumáticos usados, tu ritmo es peor, pero el cambio de usados a nuevos no te hace recuperar ocho décimas. Todo está muy ajustado, entonces, claro, si el resto llevan nuevos, pues pierdes más posiciones, pero, repito, no te hace recuperar ocho décimas. Y encima, si has llegado sin neumáticos nuevos a la Q3, es porque los has necesitado usar antes, porque si no, casi no pasas el corte. Recordad que la Q1 la pasa siendo decimosegundo haciendo vuelta al final, que quiero decir, no es de estas veces que se queda en el box, entonces muchos mejoran. No, no, Checo estaba en pista en los últimos momentos. No es una crítica, Checo Pérez, de verdad, estoy explicando lo que ha pasado. Checo Pérez ha tenido una peor clasificación por no tener neumáticos nuevos en Q3, pero es que los ha necesitado para llegar a la Q3. El ritmo de Checo, pues no está siendo, desde luego, lo estamos viendo el mejor. Así que, bueno, ¿qué expectativas tiene para la carrera? Lo que le ha comentado, le han preguntado sobre si puede remontar. El año pasado remontó saliendo, incluso clasificó en Q2, tuvo problemas de límites de pista el año pasado, no pasó el corte, así que pudo acabar remontando hasta la tercera posición, pero la situación es muy diferente, donde todo está mucho más ajustado, saliendo octavo, casi creería que el objetivo, si puedes pasar algún Ferrari, va a ser ese. Creo que va a ser todo muy cerca, mañana, así que, será una batalla interesante, creo que mañana. En el otro lado del box, por parte de Max Verstappen, pole estratosférica, la que fue capaz de hacer, es más, os vamos a poner ahora mismo en pantalla, la diferencia, visualmente, entre Verstappen y Norris, cuatro décimas diferenciaron, al primero, del segundo, son cuatro décimas, lo que diferencian, al segundo, que es Lando Norris, del otro Red Bull, del octavo, de Sergio Pérez, qué barbaridad, fue la que fue capaz de hacer, Max Verstappen, que él mismo ha admitido, que no esperaba tener tanta ventaja, que cambiaron la configuración, pero que viendo además, que venías de una pole, por noventa y ocho milésimas, en la clasificación al sprint, no se esperaba hacer esto, os doy un dato, es la clasificación, con más diferencia, de toda la temporada, entre el primero, y el segundo, nunca el primero, había sacado tanta diferencia, al segundo, esta temporada, excluyendo las sprint, excluyendo las clasificaciones al sprint, porque bueno, pues porque en la clasificación, al sprint de China, Norris sí que sacó bastante ventaja, pero fue en mojada además, si quitamos las sprint, es decir, solo las clasificaciones de verdad, es la diferencia más grande, del primero al segundo, entonces claro, carreras atrás, en las que Verstappen además, no salía en primera posición, aún así, las ha ganado, pero las ganaba, por muy poquito, si encima en esta, sale primero, cuatro décimas de diferencia, la consiguió meter, parece que han acertado, en la configuración, ¿qué expectativas tiene Verstappen? Bueno, pues no ha querido cantar victoria, en este sentido, la configuración ha funcionado a una vuelta, podría ser que no lo haga, en ritmo de carrera, especialmente, porque el problema, sobre todo, que ha tenido Red Bull, en estas últimas carreras, es en la gestión de neumáticos, sobre todo, pierden al final de carrera, que es por lo que Norris, siempre se está acercando, ¿será el caso, en este gran premio? Pues habrá que verlo, Red Bull cuenta con una ventaja, para la gestión de la carrera, que luego os contaremos, Verstappen por su parte, quiere esperar, a ver sus opciones de victoria. Ahora bien, Verstappen quiere esperar, a ver sus opciones de victoria, pero es que, viéndolas de su rival, viendo la cara que tiene Lando Norris, después de caer segundo, la verdad que es que, prácticamente, le está dando la victoria, porque Lando Norris, salió con una actitud, para mí, bastante mala, le vais a ver ahora, le vais a escuchar también, la forma que tiene, después de clasificar segundo, que aún así has clasificado segundo, está viendo, que le está perdonando bastante, ya estaba así, sobre todo, después de la carrera de sprint, donde perdonó la victoria, porque la carrera de sprint, la podría haber ganado, si no le hubiera vuelto a adelantar, Verstappen, sin DRS, cuando justo Norris, la había adelantado, si no se hubiera permitido, ahí el adelantamiento, si lo hubiera podido defender, le habría seguramente ganado, no lo consiguió, y ahora, después de ser segundo, a cuatro décimas, que es normal, hace una diferencia muy alta, él dice que no está convencido, de sus opciones. Y hablando acerca de McLaren, ayer hubo polémica también, por los límites de pista, ¿cómo es que hay polémica, por los límites de pista, si hayamos dicho, que se habían solucionado? Sí y no, se han solucionado, en la curva 9 y 10, que era la más crítica, especialmente la 10, porque no solo te eliminaban, la vuelta actual, sino la siguiente, pero hay una curva, en específico, que es esta, que estamos viendo en pantalla, donde los límites de pista, se mantienen, que es la curva 6, donde le eliminaron, los límites, el tiempo, aquí, que estamos viendo, a Oscar Piastri de Q3, le hubiera servido, para ser tercero, al final sale séptimo, realmente, si vemos desde otro ángulo, no son los mejores, los ángulos, especialmente este, pero este, es que no se llega tampoco, a ver si está la rueda, por encima de la línea blanca o no, aquí parece, desde luego que no, pero el punto está, en que, el espacio, es tan justo, para fijaros, que incluso está llegando, a tocar la grava, aunque vamos a escuchar, ahora a Oscar Piastri, y él dice, que no llega a tocar, sí que la está llegando, a tocar, pero es tan justo, que cabe el coche, en esta curva, en la curva 9, en la curva 10, no cabe el monoplaza, en el espacio que hay, entre la grava, y la línea blanca, por lo que no hay que mirar, límite de pista, si te sales, ya estás tocando, completamente la grava, aquí es tan poco, que se pierde tiempo, pero es una diferencia, muy mínima, y han optado, por seguir haciendo, por seguir mirando, en este caso, los límites de pista, bueno, en la curva 9 y 10, se miran, pero es que la curva 9 y 10, si te sales, no vas a mejorar, entonces, lo pueden mirar la FIA, pero me es indiferente, no lo vamos a ver, esa vuelta a mejorar, en este caso, sí que eres capaz, sí que puedes ser capaz, de mejorar, fue el caso de Oscar Pias, y esto ha traído, bastante cola, porque McLaren, se quejó, de los resultados, de la clasificación, reclamando, esta vuelta, algo que finalmente, fue desestimado, por parte de la FIA, porque esa era la norma, esto sí que es así, es la norma, lo saben desde el principio, del fin de semana, alguna que otra vuelta, también se ha llegado a eliminar, por este mismo, límite de pista, por supuesto, McLaren, si le devolvían esa posición, pues te podrías quejar, de otras vueltas, que hayan sido eliminadas, ya durante este fin de semana, ahora bien, también creo que Pias, sí tiene toda la razón del mundo, en la queja, en la que hizo, y es que comenta, que no puede ser, que se arreglen, los límites de pista, en todo el circuito, menos en una curva, sobre todo, porque, es que ya está, tenía una solución muy sencilla, añade, un centímetro más, prácticamente, de grava, y ya no hay límite de pista, y estás, en las mismas condiciones, que en el resto, aquí, hay, es tan ajustado, en este punto, e incluso hemos visto, que llega a tocar, que no tiene mucho sentido, arreglar todo, menos una curva, en específico, sobre todo, porque a lo mejor, en esa vuelta lanzada, pues el piloto, no llega a pensarlo, que no es excusa, la norma está ahí, la ha incumplido, así que hay que eliminar, de esa vuelta, por supuesto, pero sí que yo creo, que eso es algo, que la FIA, podría llegar a arreglarlo, y luego incluso, ha habido discusiones en sí, de si Piastri, incluso llega a perder tiempo, por esto, porque toca la grava, como hemos visto, bueno, ya no me voy a meter en eso, ya me meto yo, en lo absurdo que es, que todo el circuito, esté en ese sentido bien, no haya problemas, con límites de pista, menos solo una curva. I mean, I didn't hit the gravel, so for me, I thought it was fine, I haven't seen it yet, so yeah, we need to have a look, just how painfully close it was, but yeah, I think again, a bit painful, that we've done so much good work, in all the other corners, of removing the element of track limits, and we still have a corner like that, where you can not be in the gravel, and still outside the track limits, so obviously, you know, I'm the only one, that's done that in Q3, so it's frustrating, but yeah, just disappointing to, to not be having a better result like that. Y ayer, como digo, hubo varias investigaciones, se investigó también, por ejemplo, a Max Verstappen, por un problema en la salida del pit lane, bueno, hubo ciertas investigaciones, y acabó también una de ellas, con una multa económica, a Yuki Sunoda, de 40.000 euros, son 20.000 que tiene que pagar, 20.000 se lo guardan, por así decirlo, si no es reincidente, se le puede devolver, si no, sí que tendrían que, se lo quedaría a la FIA. ¿Pero por qué le pusieron esa multa a la FIA, a Yuki Sunoda? Bueno, pues por un mensaje por radio, que la verdad, obviamente, bastante desafortunado. lo habéis escuchado, no quiero de por sí, ni siquiera repetirlo, lo que comentó Yuki Sunoda, a los comisarios, lo que les dijo, es que bueno, que él no es nativo en inglés, entonces no sabía la gravedad de esas palabras que había dicho, esto sí que es verdad que, fijaros como que se traba incluso en el vídeo que os hemos puesto en la radio que llega a decir, pero no es excusa, obviamente, para no decirlo, así que le han puesto esa multa económica. Ya para finalizar, os vamos a enseñar la parrilla de salida para este gran premio de Austria, con Max Stappen en esa primera posición, Norris segundo, mismo orden de salida en estas posiciones, que lo que lo fue en la sprint. A partir de aquí ya sí que cambian, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, vemos esa segunda, esa parte izquierda de Meredes, esa parte derecha de Ferrari, a ver si entre compañeros de equipo se pueden ayudar, Piastri, Checo Pérez, Hülkenberg y Ocon. Fuera de los 10 primeros puestos, encontramos a Ricciardo, Magrusen, Gasly, Sunoda, Alonso, Albon, Stroll, Botas, Saryan y Wan, Yu, Zu. En cuanto a las estrategias, las seleccionadas por Pirelli son las que estáis viendo aquí en pantalla, estas serían las elegidas, empezando con el duro, la más rápida, haciendo duro, medio duro. Bueno, el medio duro duro debería ser igual, y seguramente será más escogido esto para poner el neumático medio al principio, luego utilizar ya esos dos compuestos duros. Se podría utilizar un blando al final, pero esta estrategia sería algo, algo extraña, esta estrategia solo la usaría Max Stappen para hacer vuelta rápida. Lo único que aquí a mí me falta es un medio duro medio, medio medio duro, como sea, sobre todo porque estas estrategias no la van a poder usar todo el mundo, porque estos son los neumáticos disponibles que tenemos, que tienen los pilotos, y realmente dos neumáticos duros solo lo tienen, en este caso es Max Stappen, lo tiene también Sergio Pérez, Hulkenberg, y lo tiene también Bottas, Sarjani, Wanyuzu, son los únicos pilotos, y Albon, perdonad que me lo estaba dejando, son los únicos, y su noda, perdonad, son los únicos pilotos que tienen dos neumáticos duros, algunos tienen uno usado, algunos tienen los dos nuevos, algunos que solo tienen un duro, lo tienen usado, pero por ejemplo, como en el caso de Alonso, es de una única vuelta, el caso de Norris es igual, pero claro, Norris no puede hacer duro medio duro, o no puede hacer medio duro duro tampoco, porque no tiene dos neumáticos duros, lo que va a hacer Norris es duro medio medio, o la combinación en el orden que sea, pero vamos, que va a poner dos medios, lo mismo Russell, lo mismo Sainz, encima se han guardado dos medios nuevos, entonces es por lo que digo que la estrategia, bueno, sí, está muy bien la que nos ha puesto Pirelli, seguramente será la más rápida, pero por lo que vemos, por lo que tienen disponible, van a usar la gran mayoría de pilotos, la gran mayoría de equipos, dos neumáticos medios, y un neumático duro al final, o en el medio, como sea, pero que dos neumáticos medios lo tienen que utilizar, porque no tienen dos neumáticos duros, así que esto ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, y vuestro pronóstico para esta carrera, en el Red Bull Ring, ¿quién crees que va a conseguir alzarse con la victoria? Será Verstappen, ¿quién crees que va a ser segundo? Ayer alguien me puso en los comentarios, que la pregunta es más, ¿quién va a ser segundo? ¿quién crees que va a ser en segunda posición? Déjame en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!